Como no tienen nada que hacer les voy a mostrar una de las cosas más cool que pueden comprar en internet Y eso es un bote del negro más negro que existe en el mundo Así es, esta es pintura que podemos ponerle a cualquier cosa Y literalmente vamos a poder crear un hoyo negro como el que le ponían al correcaminos O también podemos conseguir algunos efectos visuales muy locos Así que quédense conmigo porque el negro tiene una historia interesante No solo la pintura sino porque el negro se ve negro Así que vamos a explorar un poquito Y de paso aprender algo nuevo A ver, para poder hablar primero de esta pintura negra Tengo que hablarles primero de esta lámpara Bueno, no de esta lámpara sino del color que tiene Esta lámpara en realidad lo que está haciendo es absorber toda la luz Digamos que todos los colores y lo único que está reflejando es el color amarillo que veo de ella Así sucede con todos los colores que vemos en el mundo Todo el rango de luz y de color que hay allá afuera es absorbido Y el que vemos reflejado es el que no está absorbiendo A este espectro de color también se le conoce como el espectro electromagnético Y el color negro absorbe todas y cada una de estas radiaciones Obviamente no hay un negro digamos que absoluto Por eso es que vemos diferentes tonalidades de negro Y esa es la idea que buscaron a la hora de crear esta pintura Si se podía lograr que absorbiera más del 99% de la luz O de estas ondas o de este espectro electromagnético Por ejemplo, sus pantallas están emitiendo color amarillo ¿No? Pues no La verdad es que yo si estoy viendo color amarillo Pero ustedes lo que están viendo es una mezcla de rojo y de azul Porque la pantalla de su teléfono o de su computadora Trabaja con un sistema que se llama RGB Rojo, verde y azul Y la combinación de estos tres colores Generan toda la gama de colores que podemos ver con nuestros ojos Así que en realidad ustedes están viendo un amarillo falso Y yo estoy viendo el amarillo real Lo mismo sucede con el negro Ustedes están viendo simplemente al RGB apagado Hay ausencia de luz Dependiendo la tecnología que ustedes tengan en sus monitores Tal vez algunos los vean como si estuviese iluminado el negro Esto sucede en muchos monitores de TFT Y en algunos LED Pero los AM OLED El negro se ve súper negro Porque en realidad toda la luz Que se está emitiendo en la pantalla está apagada Porque algunas pantallas tienen un backlight Es decir una luz Que ilumina toda la parte de atrás de la pantalla Y solamente ciertos puntos se dejan pasar para emitir la luz Ahora vamos a hablar de nuestra pintura negra El Black 3.0 Estoy seguro que ustedes han escuchado que allá afuera existe el Banta Black Que es más negro que el Black 3.0 Pero en realidad hay una historia muy interesante detrás de esta pintura Esta pintura o este color o este grado de negro Fue creado por Stuart Semple Y él lo describe como si fuera un agujero negro en una botella Él dice que esta es la pintura más negra y mate que existe allá afuera en el mundo Deben de saber que Stuart Semple es un artista Y tiene una bronca enorme con otro artista Que se llama Anish Kapoor O Kapur, no sé Anish Kapoor compró la exclusiva del negro más negro del mundo Y él también dice que su pintura absorbe el 99% de la luz El negro más negro de Stuart Semple lo puede comprar cualquiera en su página web Menos Anish Kapoor De hecho la misma página tiene este chiste Por eso Stuart pone en su sitio que él no puede comprarlo Él es el único que no puede comprarlo Y le pide a sus compradores que si tienen alguna relación con él No lo ayuden a conseguir su pintura negra Esta es como una especie de estrategia de marketing Para lograr que se venda más su pintura negra Pero lo interesante de esta pintura es que funciona muy bien Traté de imitar algunos de los experimentos que tienen ahí en la página Por ejemplo, en la página hay una manzana Que gira y se funde con el negro del fondo Así que yo traté de hacer lo mismo Tomé una manzana de color verde Le puse un poco de masking tape para dividir los dos lados Y la pinté con el Black 3.0 También me tomé el tiempo de pintar un pedazo de cartón de color negro Para que fuese mi fondo Fíjense el efecto que obtenemos ¡Suscríbete al canal! La verdad es que en la cámara se ve mucho más interesante que en el video Pero aún así hay bastante luz en el estudio Y la forma de demostrarles eso es poniendo mi cara En medio de la toma Y también jugando un poco con esta máscara Que también pinté de negro Esta máscara me la dieron ahí en Nueva York Cuando fui al Educon Fui a una obra de teatro que se llama Sleep No More Y en lugar de ver la obra de teatro Tú persigues a los personajes dentro de un hotel Pero bueno, no me quiero desviar Esta máscara también la pinté de negro Y dejé la parte de atrás blanca Así como también está en el sitio de Stuart También la colgué Y ver el efecto que cambia entre el blanco y el negro Es bastante interesante Es muy loco ver como simplemente no se distinguen las cosas Ahora bien, otro de los experimentos que hice con esta pintura negra Fue utilizarla de fondo Si yo me pongo frente a la cámara con este fondo En realidad parece que estoy en un cuarto oscuro Bien grande Pero si muevo la cámara hacia atrás Ustedes van a dar cuenta que estoy en mi estudio Y que está iluminado adecuadamente Entonces es muy loco como se ve Que no hay nada detrás de mí Así que puedo regresarme a hacer esa toma Y como pueden ver pongo mis manos detrás Y simplemente no hay nada ahí para ver Toda la luz está siendo absorbida Ahora, un poco de historia Los primeros negros se crearon en el Paleolítico Para ilustrar las cuevas Y se hicieron a partir del carbón vegetal Para obtener un tono más intenso del negro Se utilizaba óxido de manganeso O huesos de animales Como dato curioso Los daltónicos Tienen dificultades para diferenciar algunos colores Debido a defectos que tienen en la retina Digamos que sus receptores No aceptan todas esas ondas rebotadas De allá afuera Tía, las dos cosas eran iguales Sí, y estos Ustedes, ¿podemos ir a un semáforo? Para hablar de verde, ¿no? Otro dato curioso Es que la acromatopsia Las tienen las personas que ven en blanco y negro Como no me quería quedar atrás También pinté en mi casa Un agujero negro Como el del Coyote y el Correcaminos Y se alcanza a apreciar un poco Cuando es de noche De día no tanto Y bueno, se utiliza como dato curioso En la casa para comentarlo Cuando nos visitan Amigos o familiares Preguntan, ¿qué es ese círculo negro? Y les decimos que es un círculo Del Coyote y el Correcaminos Y toda la historia de que es el negro Más negro del mundo Así que ya saben un poco la historia De la pintura Black 3.0 Y por qué se dice que el Banta Black Es más negro Pero en realidad ahí Los dos son como hermanos Que se pelean por el título Del más negro Cuéntenme qué piensan Si aprendieron algo nuevo Cuéntenmelo ahí abajo En los comentarios Y pues bueno Recuerden que esto es nada que hacer Pintando cositas Y nos vemos en la próxima Y aprendiendo también mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!